El Dobermann apareció aproximadamente en el año 1885 en Alemania y en el año 1900 comenzó a recibir el nombre de Dobermann Pinscher, en honor al alemán Friedrich Louis Dobermann, un recaudador de impuestos que creó la raza con la intención de ser protegido de los asaltantes. Se especula que es el resultado de un cruce entre varias razas como el Rottweiler, el Beucerón, el Braco de Weimar y el Manchester Terriel, entre otros. Los machos suelen tener una altura de entre 68 y 72 centímetros y las hembras miden entre 60 y 65 centímetros. Los machos tienen un peso entre 40 y 45 kilogramos y las hembras entre 32 y 35 kilogramos. Tienen un cuerpo macizo, musculoso y poderoso. Su pelaje es corto, denso y liso. Es de color negro o café oscuro, con manchas limpias bien delimitadas de color rojo óxido. Sus ojos son pequeños y oscuros. El Dobermann es considerado un perro elegante, observador, musculoso y activo que actualmente no tiene tanta popularidad como hace algunas décadas. La admiración hacia él apareció principalmente por el hecho de ser un guardián y protector. Por este motivo era utilizado como un perro policía. El Dobermann aprende con mucha facilidad. Suele ser muy amistoso, pacífico y dependiente a su familia. Es muy importante que tengas en cuenta esta última cualidad antes de decidir adoptar un perro de esta raza, porque él necesitará bastante de tu tiempo y atención. Suele ser desconfiado con los extraños y por eso resulta muy importante que se le enseñe a socializar desde cachorro para evitar inconvenientes de comportamiento en el futuro. En general, el Dobermann cuenta con muy buena salud, pero puede ser propenso a presentar ciertas enfermedades cutáneas, problemas en la columna, problemas cardíacos, torsión gástrica o displasia de cadera. Tiene un promedio de vida entre 10 y 13 años. Necesita entrenamiento básico y buen ejercicio diario. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.